Tengo un mary, coco, fendi, tengo el brody en el trap Scott de 20's, gasto, feri, piada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitao de nop Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo un mary, coco, fendi, tengo el brody en el trap Scott de 20's, gasto, feri, piada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitao de nop Si es que vengo, es donde vengo y no te lo puedo negar Mavi, 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 mavi Mavi, 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 m y Tengo un Mary, Coco Fendi, tengo el Prodi en el trap So the 20's, gasto Feri, Prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo un Mary, Coco Fendi, tengo el Prodi en el trap So the 20's, gasto Feri, Prada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitado de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.